¡Hola! Hoy vamos a hacer tres recetas en una. Primero haremos el típico bollo para hot dogs, después cocinaremos un bogavante y finalmente haremos la combinación para el lobster roll. A ver qué os parece. Empezamos con el pan y como veis en un bol grande ponemos los huevos, la leche, el azúcar, la levadura de panadero y la malta enzimática, que es un mejorante del pan. Podéis hacerlo sin, pero no os quedará igual. Lo mezclamos bien y una vez mezclado vamos añadiendo la harina a cucharadas poco a poco. Cuando tenemos una mezcla homogénea, añadimos la sal y finalmente la mantequilla que debe estar fría. Y esto lo vamos a amasar con ayuda de la Chefsense de Kingwood durante 25 minutos. Después lo vamos a poner en un bol que untamos de aceite y pasados los 25 minutos la masa va a seguir siendo muy pegajosa. La volcamos en el bol y nos aseguramos de que queda bien cubierta con aceite por todas partes y así no se nos oxidará. La cubrimos con papel film y la vamos a meter en la nevera un par de horas. Mientras vamos con el bogavante. Como veis está vivo y lo mejor que le puede pasar a un bogavante en estas circunstancias es que pongáis la punta del cuchillo al inicio de la cola y lo cortéis por la mitad. Aunque siga moviéndose ya no siente nada. Después arrancamos la cola y para que no se doble con la cocción vamos a ponerle un par de palillos, con cuidado de no pinchar la carne. Y vamos a hervir la cola en abundante agua con sal unos tres o cuatro minutos. Pasado ese tiempo retiramos y paramos la cocción sumergiendo la cola en abundante agua con hielo. El resto del bogavante lo reservamos para otra elaboración y ahora con ayuda de unas tijeras vamos a sacar la carne para nuestro super bocata. la troceamos y la vamos a reservar. Han pasado ya un par de horas. Sacamos la masa de la nevera, enharinamos la encimera y con la masa vamos a formar un rectángulo que tenga un centímetro y medio de altura aproximadamente y como medio palmo de ancho. Podemos enharinar un poco para que no se nos pegue a las manos. Después lo cortamos por la mitad, cada mitad en otra mitad y así hasta tener los ocho bollos. Y después los vamos a levantar y aplanar. Ya veréis que queda como una fisura en el centro. Hay que formar los bollos sin preocuparse demasiado si no quedan perfectos porque con la fermentación cogerán buena forma. Y los ponemos en una bandeja de horno dejando un centímetro entre uno y otro. Y ahora les vamos a hacer un corte. Yo creo que esto es mejor hacerlo después de la segunda fermentación. Lo podéis hacer con un cuchillo bien afilado. Yo como ahora estoy con el afeitado clásico utilizo una cuchilla. Después lo cubrimos con papel film. Y lo vamos a dejar pues una horita hasta que se toquen los bollos. Vamos a preparar ya el relleno del bocadillo. Tenemos el bon avante. Añadimos el zumo de medio limón. Unas alcaparras. Una guindilla verde fresca. Esta es de navarra. Perejil. Pellizco de sal, que no falte. Pimienta. Y por último la mayonesa. Lo mezclamos bien y con esto rellenaremos nuestro super bocata. Como veis ya tenemos la segunda fermentación y vamos a pintar los bollos con mantequilla fundida. Y lo vamos a meter en el horno que está precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Y lo vamos a dejar unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos. Y dejamos enfriar sobre una rejilla. Ya tenemos los bollos y ahora solo hay que montar el bocadillo. Abrimos el bollo por el centro. Y añadimos la mezcla que hemos preparado. Y a la mesa. Un momento de la verdad. A ver qué tal. No va a ser muy cómodo de comer esto. Voy a cortarlo por la mitad. He hecho los bollos demasiado grandes. Y el punto de las alegrías de navarra está muy bien. Le da un frescor y un punto picante que está muy rico. De todas maneras, creo que a un bogavante le pueden pasar cosas mucho más interesantes. Y aquí se podría sustituir, por ejemplo, con atún en conserva. Y quedaría rico, yo creo. Bueno, que vaya bien. ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!